Hola, me llamo Ileana Arbornoz, tengo 12 años, soy de la Asteña, voy a participar del concurso cantando la canción Semilla de Chacarera de los Manceros Santiagoños. El mensaje es, el mejor refugio es nuestra casa. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma Puedes saber de tu tiempo, de tu raíz, si no se extrañas Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma Hazle volver a la vida en los primeros acordes Y cerrar a las heridas del hacha cruel de los hombres Hazle volver a la vida en los primeros acordes Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra Segunda De aquellas hojas dormidas por el otoño y el viento En la vida la sentida del corazón viendo adentro De aquellas hojas dormidas por el otoño y el viento Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído La afinación de las aves y el acentito lo río Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Estremecerme en la mano de algún canzón peregrino Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra Quédate en casa